La decoración navideña estilo natural se ha convertido en una de las grandes tendencias de los últimos años enfocándose en la simplicidad, los materiales orgánicos y la conexión con la naturaleza. Es decir, más allá de buscar una estética que parezca que disfrazamos nuestro hogar de época navideña lo que busca es complementar la decoración que ya tenemos pero buscando crear un ambiente navideño encantador y sofisticado. El esquema de color en una decoración navideña natural se aleja de los rojos intensos y verdes vibrantes tradicionales optando por tonos más suaves y neutros que evocan la serenidad y la calma que podríamos encontrar en los paisajes naturales. Los colores que predominan incluyen blancos, marrones, verdes oliva y gris pizarra junto con acentos metálicos en tonos cálidos como el dorado antiguo y el cobre. Para añadir un poco de contraste podemos incorporar detalles en un verde oscuro o un azul marino logrando un estilo que transmita calma y elegancia. Los colores muy intensos o neones como el rojo brillante o el verde sintético pueden interferir con la suavidad del estilo natural por lo que conviene evitarlos al igual que los adornos metalizados muy brillantes. En este estilo los materiales naturales son fundamentales. La madera, la piedra, el lino, el algodón y las fibras naturales como el yute y la rafia aportan un aire rústico y acogedor. Para los adornos del árbol, las piñas, ramas de eucalipto, frutos secos y elementos de cerámica o madera tallada son excelentes opciones. Además, los tejidos orgánicos en mantas y cojines con motivos navideños se emplean en tonos neutros y complementan el ambiente sin sobresaturarlo de color o texturas. Es aconsejable utilizar ramas de pino, romero o eucalipto para crear guirnaldas naturales que se pueden colgar en puertas, escaleras o chimeneas. Estos elementos no solo son decorativos, sino que también aportarán un agradable aroma a nuestro hogar. Las velas colocadas en portabelas de madera o vidrio reciclado crean una iluminación suave y acogedora perfecta para la temporada y que complementará de manera armoniosa esta temática decorativa. Para una navidad de estilo natural, el árbol también es la pieza central. La tendencia es optar por árboles reales de origen sostenible que incluso pueden ser replantados o de lo contrario, árboles artificiales de aspecto realista que puedan reutilizarse año tras año. Al decorarlo, debemos evitar el exceso de decoraciones sintéticas y reemplazarlas con adornos de aspecto natural hechos a mano o recolectados en la naturaleza, como colgantes de madera, piñas pintadas, ramas de vallas rojas o figuras de animales de fieltro o madera. Los colgantes de cristal también son otra tendencia creciente como complemento en la decoración navideña. Para gustos mucho más minimalistas, se puede decorar el árbol solo con luces LED cálidas y algunas piezas de madera o metal, manteniéndolo prácticamente desnudo para destacar así su belleza natural. La mesa es uno de los puntos focales en navidad y una decoración natural puede hacerla aún más especial. La clave está en el equilibrio. Evita las decoraciones sobrecargadas y opta por detalles sutiles que aporten frescura. Puedes utilizar centros de mesa con ramas de pino, hojas de eucalipto y velas. Para los servilleteros, considera pequeños ramos de hierbas atados con cuerda de yute o cintas de lino y combina la vajilla de cerámica con manteles de lino o individuales de yute para darle un aire aún más artesanal. Los pequeños detalles hacen la diferencia y pueden darle un carácter distintivo a la decoración navideña. En un estilo natural, estos accesorios pueden ser discretos pero muy elegantes. Podemos elaborar coronas de ramas secas, pino y pequeñas vallas. Lucirán muy bien tanto colgadas en las paredes como utilizadas como centro de mesa. Cáscaras de naranja seca, canela en rama o clavos de olor también funcionan bien en bandejas decorativas o en guirnaldas. Estos detalles no solo aportan un elemento visual, sino también un aroma natural que evoca la calidez de la temporada. Lo importante es evitar adornos de plástico, ya que no solo desentonan con el enfoque natural, sino que también resultan menos sostenibles. Opta, en cambio, por materiales reciclables o biodegradables como madera, cerámica y fibras naturales. Recargar el espacio con demasiados adornos puede hacer que la decoración natural se vea desordenada y pierda la simplicidad que la caracteriza. Selecciona unos pocos elementos cuidadosamente y asegúrate de que tengan espacio para destacar en lugar de saturar la habitación. La iluminación es crucial en el estilo natural, ya que refuerza el ambiente acogedor y tranquilo. Las luces LED en tonos cálidos, las velas y las lámparas de papel o rafia se integran muy bien en este esquema. Evita las luces multicolores y opta por iluminación de un solo tono, preferiblemente en tonos suaves y dorados, para resaltar la serenidad de la decoración. El estilo natural en la decoración navideña no solo es estéticamente agradable, sino también una opción más sostenible. Elegir materiales biodegradables y reciclables, evitar los excesos de plástico y apostar por adornos y piezas que puedas utilizar año tras año, ayuda a reducir el impacto ambiental de la decoración. La purpurina y otros elementos brillantes pueden quitarle el carácter orgánico a la decoración. Si deseas puntos brillantes, elige adornos en tonos metálicos suaves o naturales, como piñas o ramas con un poco de brillo sutil. Evita accesorios excesivamente modernos, como figuras de plástico o inflables grandes de personajes. Asimismo, evita todos los materiales que puedan restarle autenticidad a la decoración. La decoración navideña estilo natural ofrece una forma de celebrar las fiestas mucho más elegante y respetuosa con el medio ambiente. Su enfoque en materiales orgánicos, colores neutros y detalles sencillos permite crear un ambiente acogedor que conecta con la esencia de la temporada. Este estilo no solo se adapta a espacios modernos y minimalistas, sino que también encaja perfectamente en hogares más clásicos, aportando calidez y carácter. ¡Gracias!